Seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Vamos a entrar en otro tema, les contamos que este martes comenzó a venderse la nueva variante de marihuana Epsilon con más THC que la que se estaba vendiendo hasta el momento en el mercado. El paquete de 5 gramos cuesta 570 pesos, en las primeras semanas las partidas de esta variante ya están limitadas y se irán incorporando de a poco, de forma paulatina. El contenido psicoactivo es superior al 12% que tiene la variante actual, la GEMA. Es la anterior que había sido lanzada y bueno, la motivación para este nuevo lanzamiento de este tipo de marihuana es ampliar la oferta para el mercado de consumidores legales. Para hablar sobre este y otros temas ya recibimos en nuestra mesa a Daniel Radillo, Secretario de la Junta Nacional de Drogas. Bienvenido, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días, un saludo para ustedes y para los televidentes. Bienvenido. Empezamos por la decisión, por el principio. En principio, ¿en qué fue lo que pensaron cuando decidieron lanzar esta nueva variante al mercado? En realidad, lo que hay en Uruguay es que el mercado está regulado y si lo regulamos para el cannabis, tenemos que tener una oferta. Lo que no puedo hacer es regulo, pero pongo variedades a la venta que la gente no quiera comprar. Mi idea es que lo que tenemos que tener es variedad, no más THC ni menos THC, variedad. Capaz que alguna vez lo hice en el programa, no estoy seguro. Yo pongo siempre el ejemplo del vino. Algunas personas tienen una parra en el fondo de la casa y cultivan su uva y periódicamente la ponen en una dama juana y hacen su vino. Pero la mayoría de la gente no hace eso porque no tiene know-how, porque no tiene fondo, porque no tiene tiempo. Entonces va y se para frente a la guándola del supermercado y elige. Y tiene allí Cira, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tanat, Tempranillo y elige. Lo mismo tiene que pasar con el cannabis. No lo puedo llevar a pararlo frente a la guándola y decir, lleva este que no te gusta. Parece que eso, si quiero regular de verdad, tengo que tener todas las variedades. Y no es esa percepción de, cada vez vamos a entrar en una carrera loca por el cannabis. A ver, volviendo al ejemplo del alcohol. Imagínate que yo regulo el alcohol, pero bueno, hasta 6% de alcohol. O sea, solo cerveza. No, hasta 12. Ah, pero si regulaste 12, después vas a seguir una carrera loca. La gente va a terminar tomando alcohol rectificado. No, no es verdad. Habrá quien toma alcohol con alpiste, pero no es la verdad. Ese argumento se lo escucharon mucho en los últimos días. Por ejemplo, la candidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, quien dice, esta necesidad de ir a valores de THC más altas está dada por el mercado negro, que tiene mayor variedad, digamos, y que entonces en esa carrera para competirla en narcotráfico es que se empieza en esa escalada que precisamente, como señalaba, no se sabe hasta dónde nos va a llevar. Tan no es verdad que el mercado tradicional del narcotráfico, según la última encuesta de consumo en población general, que vamos a, aprovecho para decirlo, este viernes lo vamos a hacer público, los resultados de la última encuesta en población general, dice que el mercado negro tradicional, el prensado paraguayo, hoy es el 7% del mercado nada más. Y lo otro es cogollo que se produce en el Uruguay. El mercado, en algunos casos, mercado gris, podemos decir. La mitad del consumo en Uruguay hoy ya es mercado regulado. La mitad. La mitad ya es mercado regulado. Pero si la mitad es mercado regulado, si 7% es el prensado, hay una enorme cantidad de mercado gris. Exactamente. Y el mercado gris tiene que ver con esto, que si yo no hago accesible, las variedades que sí se están produciendo en Uruguay, porque los clubes ya tienen, a ver, ¿qué quiero decir lo otro? Pero cuando nosotros incorporamos una variedad que tiene un poco más de THC, no estamos innovando en el país. Esas variedades ya existen en el país y en el mercado regulado. Las tienen los clubes o las tienen los autocultivadores. Nada más que las quiero poner a disposición también de las personas que compran en la farmacia. ¿Era un reclamo de las personas que compran en la farmacia? Hay algunas investigaciones que dicen que la gente reclama eso. Yo creo, insisto, que tiene que haber más variedad, no solamente más THC. Yo aspiro que alguna vez tengamos una variedad que no tenga THC, que es lo que están fumando mucho en Europa, CBD exclusivamente. Que alguna gente inclusive la usa para dejar de fumar tabaco. Entonces, me parece que lo que tenemos que tener es variedad, porque lo que regulamos es el mercado de cannabis. No regulamos el cannabis que no le gusta a la gente. Vamos a darle el que no le gusta a la gente. Entonces, así fracasa. No, yo quiero que el mercado funcione y que funcione bien. ¿Usted vincula entonces, no le quiero llamar fracaso, pero resultados o índices que no están de acuerdo a lo deseable para usted a este argumento? No entendí la pregunta. Claro, el fracaso, entre comillas, que a veces se puede dar al consumo de la marihuana, porque si habiendo mercado negro en paralelo, ¿usted lo atribuye a que la oferta que da el Estado no es buena? Más o menos. Primero que yo creo que siempre hay mercado negro, ¿no? Hasta de café instantáneo. De cualquier cosa hay mercado negro siempre. No fracasa la regulación del café instantáneo porque uno vaya a la feria y lo compre la mitad que en el súper. Bueno, en parte sí, porque tenemos un precio altísimo y por eso en la feria... Y ahí hay un fracaso, claramente. Pero eso no es lo que pasa con el cannabis, porque además el precio que tiene la farmacia es muy competitivo, en realidad bastante más competitivo que casi te diría que el mercado negro, inclusive, ¿no? Pero yo no creo que hay un fracaso. Bueno, de acuerdo a lo que dicen desde Cabildo Abierto, por ejemplo, es que justamente se explicó esta medida y la gente sigue comprando la marihuana en el mercado negro. Mirá, se dicen muchas cosas. También se dice que hubo un crecimiento exponencial del consumo y los números lo que demuestran es que el consumo está estable en el Uruguay a diferencia de algunos países vecinos. O sea que yo no creo que hay un fracaso. Segundo, el porcentaje de población que ocurre en el mercado regulado es cada vez mayor, aumenta incesantemente. Y cuando uno dice, ah, viste, aumenta el consumo. No, no aumenta el consumo, aumenta la gente que va al mercado regulado, lo cual es un buen dato. Sí, sobre el mercado negro, este 7%, que vos decís que es un porcentaje chico. El prensado paraguayo. Sí, sí. O sea, todo lo otro, el 93%, capaz que hay alguna diferencia, se produce en Uruguay. Ahí está. Con lo cual, aunque sea mercado gris, te evitas toda la cuestión de la frontera, el crimen organizado haciendo esa maniobra, todo eso. Y ese 7%, ¿no? Que sigue consumiendo el prensado paraguayo. ¿Vos lo atribuís a la negativa de registrarse para consumir, por ejemplo, en la farmacia? ¿A qué...? ¿Por qué pasa? No estoy seguro, en realidad lo del registro es una traba. Es una eliminación. Es una traba. Yo siempre pongo el ejemplo, la persona que está en situación de calle, si se quiere ir a registrar, tiene que haber certificado de domicilio, constancia, ¿cómo se llama? Constancia de domicilio. Y no tiene domicilio, ¿no? Entonces, o miente o no se registra, aparte de que no quiera. Entonces, se juntan todas esas cosas. ¿El mercado gris puede también tener que ver con eso? Seguramente. Sí, sí, probablemente que sí. Igual yo te digo que los precios de la farmacia son competitivos con el mercado. Si nosotros lográramos tener variedad, hoy yo creo que nosotros tenemos precios tan competitivos que da margen, inclusive yo tenía esa idea, me voy un poco frustrado de esta responsabilidad, de que podríamos grabarlo da margen y seguiríamos siendo competitivos con el precio. Otro de los puntos que se ha cuestionado desde Cabildo Abierto, en particular López Quintana, en Cabildo Abierto tienen como el principal opositor a la política de drogas de este gobierno, no sería la primera vez que Radio tiene que discutir con integrantes de Cabildo Abierto sobre este tema, es, claro, la regulación del mercado dio la posibilidad de estudiar y analizar bien la sustancia, porque no estábamos hablando de sustancias que vienen del narcotráfico, que eventualmente pueden ser adulteradas, que pueden tener distintos componentes, en la medida de que eso ingresó en la regulación ya sabemos qué es lo que tiene por lo pronto la marihuana que se vende en farmacias. Ahora, la marihuana que se vende en farmacias tenía un THC de 3%, 4%, después se subió un poquito más, pero estaba en esos valores, con lo cual se pudo empezar a estudiar científicamente el impacto, por lo menos a nivel local, de esas variedades, pero en esos valores. Y lo que está criticando Quintana es, bueno, ahora vamos a aumentar los valores y no sabemos los efectos que tienen con el THC en esos niveles más altos. ¿Qué dice Radio a propósito de esa argumentación? Lo que pasa es que eso parte de un presupuesto equivocado, que es que la regulación del mercado produce aumento del consumo. Hay que, y eso no es verdad, o sea, yo no quiero entrar en una lógica, inclusive tengo una oferta de un periodista de aquel lado, de una radio vecina que me dice para tener un debate, y en realidad no he podido, pero trato de proteger el tema de esta cosa de la campaña, capaz que del 28 discutimos, porque me parece que no quiero bastardear. Pero pasa que se ha convertido en un tema de campaña. Bueno, pero allá ello, allá ello, yo no lo usé esto nunca para campaña y no lo quiero usar ahora tampoco. Trato de no bastardear el tema. No es verdad que regular el mercado aumenta el consumo, los números lo muestran así. Si yo quiero asustar y hacer terrorismo y escandalete con esto, puedo decir, el aumento exponencial del consumo, los números muestran que el consumo está estable en Uruguay. Es más, bajó un poquito de 2018 para acá. Bajó un poquito el consumo de 2018 para acá. Pero, además de eso, vale para el cannabis y vale para todas las drogas. A veces la gente cuando me critica dice, este quiere liberalizar las drogas, ¿no? Típica frase. Las drogas están liberalizadas. Le paso el dato. El otro día alguien comentaba, es como dejar un tarro de dulce leche abierto. Está abierto el tarro de dulce leche, señores. Lo que generó la lógica prohibicionista es que todos tenemos una boca de venta, o sea, un retail, un comercio minorista, por lo menos como lejos a 10 cuadras. Como lejos. Todas las sustancias, no las que están reguladas. Todas. Usted sabe que a 10 cuadras de su casa hay un comercio de venta clandestino. Mil en Montevideo. Mil puestos de venta clandestino en Montevideo. Y 40 farmacias en todo el país. Y apuntan contra las farmacias. Pero están mal de la cabeza. Pero no se dan cuenta que están... O sea, mil puestos de venta es la consecuencia del prohibicionismo. Y están defendiendo el prohibicionismo. Esta nueva modalidad de marihuana provocó un tuit muy duro de Manini Ríos. Es irresponsable y criminal que el Estado venda droga que no existen estudios sobre el efecto que provocarán en los usuarios. ¿Qué vamos a hacer para competir con los narcos? El mismo argumento que Quintana. ¿Cuándo empezaremos a educar a la juventud sobre el daño que ocasiona el consumo de drogas? Claro. Y la otra mito que hay es la percepción de riesgo. Que se dice que esto trajo una baja de la percepción de riesgo. La percepción de riesgo se mide también. Y que no hay campaña de prevención, como dice... Bueno, pues las dos cosas son falsas. Primero, la percepción de riesgo se mide y la percepción de riesgo no ha bajado. No ha bajado. Está medido. No ha bajado. Es más, bajaba hasta 2014. Como el tema de la marihuana, como el tema de la regulación puso el tema de la mesa y se habla mucho más, la percepción de riesgo no baja desde 2014. Este es un dato cuantificado. No voy a la casuística. No tengo un amigo que ahora... No, no es lo de un amigo. Es los números duros. Y otro cuestionamiento. Ah, pero estos hacen ellos mismos las encuestas si quieren las audita. No, no, señor. Las hacemos en convenio con el Instituto Nacional de Estadística. No las hacemos nosotros mismos. Las conveniamos con el Instituto Nacional de Estadística. Son serias. Y lo que dice es que la percepción de riesgo no ha bajado y el consumo no ha aumentado. La otra cosa. Campaña ha sabido. Ahora, si ellos quieren campaña de terror, no, yo no estoy de acuerdo. Eso no estoy de acuerdo. A ver, hay una campaña muy buena que terminó hace poco de prevención del suicidio. A mí me encantó. Que se llama Ni Silencio Ni Tabú. Y que apostaba a que haya más diálogo, a que podemos conversar, a potenciar algunos factores de protección de las personas. ¿Qué querrían desde esta lógica? No, no. Mostrarles cómo quedan hechos una piltrafa si se suicidan. Así no se suicidan. Eso es lo que quieren de las drogas. Bueno, están equivocados. Están equivocados. Porque eso ya se probó y no dio resultado. Llevamos décadas con la lógica de just say no. ¿Sabés qué? Como dice la doctora Pirahue. Le dijo Nancy Reagan, just say no. Y después vino Nike y les dijo, just do it. Y la gente lo hizo. ¿No? No funciona el just say no. Solo di no, solo hacelo. En esto de las campañas, ¿para vos qué es lo efectivo? Una campaña que informe sobre el consumo puntualmente de marihuana, que es lo que está regulado en nuestro país. ¿Qué es lo que funciona? Yo creo que lo que funciona es primero el involucramiento familiar. Mucho más que campañas. Las campañas funcionan para las personas que piden campaña y que votan a los políticos que le dijeron que iban a hacer campaña. Para mí es una papa. Hago campaña. ¿Sabés qué? Con 10, 15 días de campaña yo pago 15 psicólogos por un año para atender a los muchachos. Tengo que hacer opciones. Tengo que hacer opciones. Entonces, lo primero que funciona es el involucramiento familiar. Y lo segundo que funciona es la educación. Pero la educación no es lo mismo que campañas educativas. Es la educación. En el hogar es la educación. En los centros de enseñanza es la educación con los docentes. Y por lo tanto, yo apuesto a que haya en los centros de estudio docentes referentes en este tema. ¿Qué quiero decir? Si dos pibes a la hora del recreo se agarran a trompadas, yo no llamo a la Secretaría Nacional de Riñas y Disputas. ¿Por qué? Primero, porque no existe. Y segundo, porque lo que tengo que tener es personal capacitado en el centro para que sepan resolver esa situación. Bueno, lo mismo me tiene que pasar con situaciones emergentes de uso problemático de sustancias. Eso no pasa hoy, actualmente. En los liceos. En eso hemos trabajado y en eso hay que seguir trabajando. Que haya personal capacitado en los centros de estudio para que puedan atender estas situaciones emergentes. Y campañas tiene que haberlas, efectivamente. Segundo, no necesariamente en la televisión. Perdonen que ustedes viven de esto. Yo creo que los muchachos cambian de canal cuando les haces una campaña asustándolos con el consumo. Las redes. Y nosotros hemos estado todo el tiempo en las redes. Todo el tiempo en las redes. Claro, probablemente a algunos dirigentes políticos no les gusta eso. Prefieren que entre el informativo de las siete le pongamos en la campaña cuco, mamá. Pero ya es que no funciona el cuco. No funciona. O sea, tenemos que aprender que no funciona eso. La gente no... Está demostrado, además. No es que lo que yo diga. Yo les he contado acá. Yo cuando empezaron con lo de las campañas porque uno tiene que estudiar no para ratificarse en sus prejuicios sino para ver si cambia de opinión. Me fui a buscar a Internet de Campañas y me encontré con campañas preciosas, divinas, hechas por los mejores creativos del mundo. Y no funcionaron. Había una en Cataluña que la protagonizaba el propio Maradona y no le sirvió ni a él. Entonces, no nos vendamos versos. Y además, que son caras. Y a mí no me sobra la plata porque yo tengo el presupuesto anual mío desde un día de hace. Entonces, yo tengo que pensar cómo hago valer esa plata. Insisto, con 15 días de campaña yo pago 15 psicólogos por un año. ¿Cuál es el presupuesto que necesitaría para trabajar en condiciones? No, Uruguay tiene que revisar esto. A mí me parece que hay que pensarlo mucho más porque depende cuál nosotros pensemos que es el rol de la Secretaría Nacional de Drogas. Cuanto más presupuesto yo si me dejá, quiero todo. Pero en realidad lo que yo tengo es que el rol principal de la Secretaría Nacional de Drogas tiene que ser la rectoría de toda la Junta. Tiene que ser la rectoría en política de drogas. Pero para eso precisás una de tres cosas que nosotros no tenemos. O presupuesto abundante para vos poder incidir a través de ejecución de acciones que orienten el accionar en ese sentido. O un liderazgo político importante y ningún dirigente político de primer nivel quiere ser secretario de drogas. En Chile la Secretaría de Drogas antes fue ministra. Eso en Uruguay no va a pasar nunca porque a un ministro le parece que es como bajar un escalón si viene a la Secretaría de Drogas. Y la tercera cosa que se pisa es una tradición de respeto a la Secretaría. ¿Qué quiero decir? Hoy a nadie en ningún departamento del Uruguay a una autoridad se le va a correr y decir no, no, no. Mirá, acá que no venga el Ministerio de Salud Pública acá la tuberculosis la vamos a tratar con analgésicos. No, ¿verdad? Porque el Ministerio de Salud Pública le reconoce en la rectoría. Bueno, en drogas no pasa eso. En drogas cada uno cree que puede hacer lo que quiere sin consultar. ¿Son demagógicas estas críticas? Algunas sí. Algunas sí. Algunas están en el barro de la campaña, ¿no? Yo no me gusta eso. Por eso trato de proteger el tema de la campaña. Llegamos a mencionarlo por arriba con Abdala. Se presentó ayer un plan nacional para el abordaje del uso problemático de drogas en personas adultas sujetas a sanciones penales en Uruguay. Es un tema que desde que existe la figura del comisionado parlamentario se viene hablando. En su momento lo había hecho Álvaro García. Ahora se presenta un plan que tiene una serie de alineamientos de trabajo que implica en qué estamos qué es lo que se podría hacer en lo que queda de este periodo que no es tanto. No, no. La idea es que no sea lo que quede en este periodo. La idea es que sea un plan que... A ver, por lo menos en el tema drogas lo que yo he tratado es de que nosotros tengamos líneas de continuidad que vean más allá de los periodos electorales. Ojalá hiciéramos esto en muchos más temas. Pero yo aspiro a que este plan no sea una cosa que cuando venga la próxima administración lo pande a la papelera. Ojalá lo recoja. Pero, ¿y qué implica? ¿Qué es lo que cambiaría si se camina este sendero? Ah, que uno reconozca aprendizajes institucionales y que reconozca los aportes técnicos. Quienes trabajaron en esto son técnicos, a nadie le pedimos el carnet de afiliación partidaria y que lo que tiene es estos contenidos técnicos y mirada de futuro. Mirar más allá, ¿viste? Que el mundo no termina ni el 27 de octubre ni el primero de marzo. Y eso, además, yo de eso puedo hablar tranquilo porque así me funcionó la cabeza a mí mientras estuve en la secretaría. Entonces, me parece que... Es verdad, ahora yo los escuchaba, Adal es un señor, ¿no? Un lujo que tenemos en este país como dirigente político, ¿no? Tenemos problemas muy serios en el sistema carcelario que no se arreglan con un plan, ¿no? Pero hay que hacer cosas igual. Lo corremos atrás, como dicen ustedes. Ahí está, el consumo problemático de drogas en el sistema carcelario es algo que es evidente, ¿no? Sí, hicieron un escándalo porque yo un día dije que había que permitir el cannabis regulado adentro de la cárcel, pero el cannabis regulado es como un caramelo adentro de la cárcel. Bueno, pero no, también se armó un escándalo. ¿Quieren meter marihuana en las cárceles? ¿Quieren meter marihuana en las cárceles? Decían, por favor, ¿pero en qué país viven? Hay de todo dentro de las cárceles. Todo lo que quieras, pero además con un estigma particular sobre el cannabis. ¿Qué quiero decir con esto? El cannabis es una sustancia que está regulada afuera y no se puede fumar adentro. El tabaco sí, ¿no? Qué curioso, se ve que hace bien para la salud, ¿no? Bueno, pero el alcohol también está prohibido afuera, digo, está permitido afuera y está prohibido adentro. Pero si yo paso cannabis para dentro de la cárcel, voy preso, cuatro años, y si paso una botella de cerveza, debería funcionar la misma cabeza, ¿no? Pero no funciona. Persiste el estigma sobre la sustancia. Una señora vendía cannabis en el este y la llevaron presa y dijeron que era un golpe al narcotráfico. No era un golpe al narcotráfico. Te prometo que no era un golpe al narcotráfico. Es el gobierno que integrás. ¿Eh? Es el gobierno que integrás y que elabores... Yo soy autocrítico. De mí primero y en algunas cosas de todo. Yo soy autocrítico. Aprovecho para decir, cuando hablaban de la superpoblación carcelaria, yo llevo conmigo siempre una foto de la evolución de los presos en el Uruguay. Es así. Desde 2000 para acá. Los últimos tres puntos corresponden a la LUC. ¿Le echan la culpa a la LUC? Viejo, hagamos autocrítica. Este país hace 20 años que no cambia la cabeza. Todos. No le echen la culpa a la LUC. Hagámonos cargo de todos, ¿no? Pero en el caso de la LUC sí aparecieron en estas situaciones de, por ejemplo, mujeres ingresando cárceles a las drogas con penas mínimas que se restablecieron y que quedaron en cuatro años. Es que hay que modificarlo. Yo autocríticamente. Primero, el Partido Independiente no acompañó esas cosas en el Parlamento. Pero en todo caso, hay que modificar esas cosas. Todos estamos de acuerdo en que hay que modificar esas cosas. No sé qué pasa que no las modifica. Eso, ¿no? El pueblo tuvo un acceso de sensatez y me sacó a mí del Parlamento. Yo si vuelvo alguna vez voy a cambiar eso, ¿no? Bueno, ya que estábamos en tema, ¿vos habías dicho que te ibas a retirar de la política o yo recuerdo mal? Ojalá que no lo haya dicho. Porque soy candidato. Te confundí, perdón. Porque soy candidato. No me acuerdo de haberlo dicho, pero ojalá que no lo haya dicho. Claro, Iván Posada no va a repetir. Ahí está. Estaba confundido. no va a repetir. Perdón. El legislador histórico del Partido Independiente que para esta... Anhelo no haberlo dicho. Bueno, entonces, bueno, justamente entrando en ese tema, el Partido Independiente mantiene sus registros normales de votación, porcentajes muy bajitos. En este caso, incluso en algunas encuestas, no ha aparecido, ¿no? ¿Cómo la ves? No, vos sabés que yo tengo la impresión contraria, pero otra vez, no voy a ir a la casuística. Hay encuestas que cero, pero hay encuestas que le dan 3% que volvería al Senado. Claro, claro. Está entre la abolición y volver al Senado, ¿no? No voy a hacer lo que hacen con el cannabis, es decir, sí, las encuestas dicen esto, pero yo pasé por una calle que me votan muchos, ¿no? Esto es lo que dicen los del cannabis. No, yo creo en las encuestas y las encuestas nos dan un margen muy amplio, nos dan un margen muy amplio y yo estoy en esto, no me caracterizo por ser un tipo muy optimista, pero en estos días estoy viviendo una crisis de optimismo, no sé por qué. O sea, ¿crees que llegas al Parlamento? ¿Te ves? Es una posibilidad. ¿El puesto al que se postula es candidato a diputado por Canelones? Yo soy candidato a diputado, sí, el partido va a tener cuatro listas a diputados en Montevideo y una en Canelones que la encabezo yo. Y bueno, y una en cada departamento. ¿Y fue el cargo legislativo que ocupó cuando estuvo en el Parlamento? Yo fui 10 años diputado, sí, dos periodos. Siempre por Canelones. Siempre fui por Canelones. Y repetir en la Junta si ganara la coalición de nuevo no es una, no es algo que tengas. Me imagino que hay gente que me va a vetar, pero no estoy segura. Supongo que hay muchos interesados en vetarme. Daniel Radío, muchísimas gracias. A ustedes. Muy amable.